3, 2, 1 Ubicado en la intersección de las avenidas 5 de Abril y El Estero, este nuevo y gran espacio deportivo beneficiará a más de 72.000 habitantes de la comuna de Estación Central. Este recinto cuenta con una superficie de 3.324 metros cuadrados y repartidos en tres niveles. El hermoso lugar espera recibir a niños y jóvenes, adultos y adultos mayores. Buenas tardes, nos encontramos en el primer polideportivo de la comuna. Y a nuestro lado se encuentra el señor alcalde, don Rodrigo Delgado. Buenas tardes señor alcalde, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo nace esta gran iniciativa deportiva para la comuna? Uy, esta iniciativa surge ya hace cuatro años, cuando empezamos a conseguir los recursos para poder construir este magnífico edificio. Y ya después de cuatro años estamos inaugurándolo, estoy muy feliz por eso, porque nos costó muchísimo poder lograrlo. Este es un espacio importante para toda la familia. Aquí tenemos piscinas temperadas, tenemos salones para hacer aeróbica, spinning, yoga, pilates, fitball. Y también tenemos una cancha interna para varios deportes como el vóleo, el basqueo, el futbolito. Y esta cancha exterior. Entonces aquí mi idea es que la familia completa pueda confluir, pueda venir y pueda disfrutar en familia. Hacer actividad física que es muy sano y es muy importante, por supuesto, para generar los hábitos para futuro. También para niños como ustedes. Señor alcalde, ¿existe algún valor de incorporación para que los vecinos vengan a este centro deportivo? Bueno, la prioridad la tienen los vecinos de Estado Central. Estos meses van a haber marcha blanca, por lo tanto, todos pueden venir en forma gratuita, previa inscripción. Y después, por supuesto, vamos a darle prioridad a los adultos mayores para que entren gratis. Y a las personas más jóvenes vamos a tener un plan de inscripción, pero a precios muy, muy razonables. Mucho más barato que arrendar en cualquier otro gimnasio. Muchas gracias, señor alcalde, por su tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, ese fue el informe desde Polideportivo. En cámara, Flor Cabrera y que les habla Dafne Rivera. Soy el periodista Jerry Guerrero y les quiero contar que a mis espaldas se encuentran las piscinas temperadas. Una de ellas es para nado y la otra para ejercicios terapéuticos. Además, este hermoso recinto tiene una sala para ejercicio de spinning y otra para fitness. Y se calcula que más de 72.000 habitantes vendrán a este moderno espacio deportivo. Y ya para finalizar, es importante agregar también que esta mega obra tuvo un costo de 2.700 millones de pesos, que fueron financiados por el gobierno regional. Entonces, ahora solo falta que usted venga y comience a vivir una vida más sana. Ese fue el informe de los alumnos del Taller de Periodismo Televisivo del Liceo Amador Neymar Rodríguez.